Música Bueno señores, aquí estamos, continuamos con la parte número 4 de este juego de Tomb Raider Vamos a meter manos con esto, este juego está muy interesante Hay muchas ruinas aquí, wow Estas ruinas son anteriores al periodo Kofun Estas ruinas son más viejas que el trubillo Una peregrinación Peregrinación Veo mucho viento Este es el castillo de Jimico El Capitán Yeso está muerto Bomba Para ser solo una niña me has creado muchos problemas Pero eres tan ingenua como predecible El Matías Matadla Eso dolió Bueno, parece que los hueldas reales de las reinas están vivos ahí peleando con los otros Toma Murió Carcinados Y esta carnicería Oh shit Tengo que tratar de soltarme de aquí Vamos Vamos Pobre Lara Pobre Lara Pobre Larita Ando un grandulote afuera Vamos Dale Supongo que es por aquí Vamos Dale Ay mi madre Si ese tipo no agarra con ese más o menos no hace papilla Un mosquito se jode Un mosquito embromando Ay mi madre Miren eso Miren eso Una carnicería Joder tío Ah Otro trañón Jajaja Vamos Let's go Let's go Vamos Aprovechar el tiempo Oh Ya pero La rata aquí parece en gato Mira, mira, mira Que rata Parecen gato Ven a los ratones Mi madre Que penca rata Parecen gato a la rata de aquí Mi madre Bueno Necesitamos Algo Para abrir Uh La escopeta Ok Espero que esto aún funcione De trinchera Cuidado, cuidado, cuidado Hay gente Hay quien le vamos a dar Un headshot Me están buscando Ok Te apuro que yo le voy a entrar Surreal copetazo Surreal lío Uff Odio las tumbas Odio las tumbas La reina del sol Y su guardia de la tormenta Es eso lo que acabo de ver Jimigo La reina Jimigo La reina del sol Esto es Yamatai Yamatai Y aquí estás de verdad De ahí Y estás muy muy muerta Podría Está podrida Eso Reina Jimigo Por eso es que no se puede salir de la isla Por la maldición Pero por qué quemaban así Las mujeres Uff Un viaje Una peregrinación Ah ¿Ese es este monasterio? Oh Agua invertida Y aquí estás Reina Un momento No está vertiendo agua Está transfiriendo su poder Es un rito de ascensión Así se elige al sucesor Exacto Uff Ya me vieron Me vieron Cuidado Los tigres Los tigres Los tigres Quiero tu rea Ecopetar Mierda Mierda Que vengan más Que lo estoy esperando Ah Proplay llegué aquí Ok Ok Creo que ya más o menos Sí Ay mi madre Por poquito Y me ve Vamos Cala eso Para romper la puerta Muy bien Vamos arriba Tengo que tener cuidado Que ese tigre no lo vea Que vamos a ver Habilidades Vamos Que habilidades podemos Para mejorar pistola Para mejorar pistola Muy bien Aquí estamos Abrimos Abrimos la puerta Abrimos la puerta Ahí Me asusta Esto Vamos 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 Tú puedes Tú puedes Tú puedes Uy 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 Si no caemos ahí Ni la contamos Ay Dios ¿Por qué? Bueno Ni yo quisiera estar en su situación No Ni yo quisiera estar en su situación No dispares Porque haremos nada Los guardianes nos matarán a todos Por haber estado ¿Quiénes son los guardianes? ¿Qué quieren? ¡Todo se ha caído! ¡¿Qué os está recargando?! 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 No creo que yo te puedo relajar mucho. Cobra la que misión ahorita. Una pro player que hay aquí. Lara Croft. Copetazo ahí para ti. Es que yo no me acuerdo. Creo que habría que hacer. Abrir. Creo que abriría esto. Dame una cosa. Dame a ver. Hay que romper esos dos pilares de ahí. Para tumbar esto. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Creo que tenemos que cerrar esta. Abrir esta. Hay que abrir esta. Hay que abrir esta. Vamos. Ok, hacemos esto. Vamos. Vamos. Romper ahí. No, perdón. No, un momento ahí. No. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Tiene que subir para arriba ok ahí vamos vamos arriba hay que cerrar esta rompele esa vamos, vamos let's go que paso ahí ah espérate, tienen que estar bien al lado ufff madre son los guardianes, move los, vamos no no, 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 no uf jajaja me mataron corre, 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 corre ¿En lo anda? ¿Qué es lo que pasa? Mi madre ¿Cómo una mujer puede aguantar todos esos golpes? Mi madre ¿Cómo una mujer puede aguantar todos esos golpes? Un palacio japonés. Están hablando todo el rato de un ritual de fuego. Lara, estoy muerta de miedo. Mira, viene alguien. Tengo que esconder la araña. ¿Sam? ¡Sam! Un ritual de fuego. Como el morazo de la tomba de Gímico. Vamos arriba entonces. ¿Me recibes? Voy hacia el palacio. Los demás están prisioneros allí también. Me reuniré contigo y vamos juntos al palacio. Vamos al palacio entonces. Lobo arco. Cuidado. Hay gente adelante, hay gente adelante, hay gente adelante. Que tengo aguante y si no dices nada no se van a enterar. ¿Es verdad que han cogido a mujeres en la bandida? Sí, Matías ha escogido a una para la prueba. Igual es la elegida. Puede que por fin nos vayamos aquí. Vamos con la pitola o con la flecha. No se pasa lo mismo. Queman a una pobre chica y todo vuelve a la normalidad. Dios, estoy harto de este maldito señor. Me quiero lanzar. Hermano, es lo que queremos todos. Pero no va a ser que venga alguien que lo desea. Adiós. No. Dice pero. Y este tipo de acero. Adiós. 20.000 tiros nos muestran. Vamos a arreglar. Vamos. Ok. Vi algo aquí, déjame ver. ¿Qué es esto? Ahí, que salta la escopeta rápida ahí, ¿no? Ufa. Estoy aquí. ¿Estás bien? ¿Qué quieren de mí, Lara? ¿Un ritual de fuego? Esto es cosa de locos. Escucha. Voy a ir a por ti. Voy a sacarte de ahí. Vamos a arregatarla. Por favor. Ayúdame, Lara. Te lo prometo. Te lo prometo, Sam. ¡Sam! 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 Vamos a arregatarla. Por ahí entonces. Ok. Ahí vamos. Vamos. Si este se acerca, aquí no lo llevamos. Aquí no hay nada. Malditas ruinas. Se derrumban por toda la isla. Ya, yo pensé que se iba cerca. ¡Eh! Una fuga. El depósito está lleno. No dejes que se salga. ¡Es muy valioso! ¡Maldita sea! Tenemos que recogerlo con algo. Vale. Espera. Voy a echar un vistazo. ¡Socorro! ¡Lo tengo! ¡Nosval de ahí! Ah, me vio, me vio. Me gusta que aquí. Y ya cambia el arma rápido. ¿Como no se explota esta vaina? Yo había escuchado gente por aquí. Muy bien. No por aquí creo yo. ¿Qué ha sido eso? Ah, que lo tigre. ¿Has oído algo? Viene más, viene más. No. 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 No podemos chocar ningún palo de eso. No... No. Cuánto golpe. Uf. Mi madre... Oh, shit. Uff. Dios mío. No. Está muy herida. Voy a tratar de llegar allá. Como huele. Vamos por el helicóptero. Sería peor que... Agua de una cloaca. No sé de qué me estás hablando, por favor. No, nunca. Ven, espado puto. Por favor, yo... Yo no puedo resoltarte la lengua. Habla, si no lo estás. No, no. No, no. 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 Dios mío. Ya lo tiraron a ese. Venga, se acabó la fiesta. Volven a vuestro esfuerzo. ¿Qué tal dice que está pasando ahí dentro? Al somalí se le ha ido de las manos. Ah. A ver. Ah. Al rastro del viejo. No. Vamos a tener que pelear de nuevo. ¿Qué hay de los motos? Están encerrados en las cuevas. No lo entiendo. ¿Por qué no nos ha matado todavía el padre Matías? Por la chica. Estaban intentando recetarlos. Puede que Matías los quiera vivos para negociar. Si yo mato a este pendejo de arriba. Espero que sea la vecina. Llevamos mucho tiempo esperando. Pronto lo sabremos. La ceremonia es a la noche. Está un poco complicado. Vamos a ver si matamos a este pendejo que viene. Buena. Estoy dando vueltas, rondas, en círculos. Primero un pendejo fumando aquí. Toma. Muerto también. Excelente. Excelente. Voy a llegar hasta la caja de suministros. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Con la copeta que le doy un solo. Un solo, ahí fue. Murió ese. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Me tienen cansado ya. Para que arrepenten los rangos. Vamos, vamos. Creo que le encontramos la caja de botiquín. Sí. Vamos. Vamos. Ok. 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 Oh, un mechero Uy, va a esterilizar la Bueno Es duro, duro, duro Flechas y el mechero Oh, ok Flecha de fuego ahora Flechas de fuego, muy bien Rod, ¿me recibes? Rod Lara, ¿estás bien? Estoy bien Pues no parece que no estés Estoy bien ¿Dónde estás, Lara? En un poblado de chabolas, cerca del palacio fortificado Yo todavía estoy descendiendo ¿Cómo has llegado tan rápido? Es una larga historia Veo el poblado desde aquí ¿Estás cerca de una puerta grande? Voy hacia ella Uf Llegaron los tigres Bueno, vamos a hablar de aquí Entonces continuaremos en el siguiente capítulo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!